Mira, he estado platicando con el doctor Adolfo Benavides de esta situación, ya por ahí traen la situación de las verificaciones de estos hospitales, de estos laboratorios que cumplan con las especificaciones que marca la COEPRIS y en su caso, pues invitarlos a que reporten los casos que detectan para tener un panorama epidemiológico mejor del que tenemos actualmente. Puedo decir que son alrededor de seis laboratorios que están certificados y algunos de los hospitales también que están certificados y sí, la gran mayoría estamos ahorita en revisión para aquel que no esté certificado, invitarlo a que se regularice y continúe trabajando en bien de la ciudadanía. Ahorita están oscilando los costos entre 500 y 800 pesos, dependiendo del sitio y el lugar a donde vayas. Lo que nosotros aceptamos aquí como resultado son de laboratorios certificados, de pruebas de laboratorio fidedignas, que no nos den un resultado falso positivo.